Hola, muy buenas tardes mis queridos amigos y bienvenidos nuevamente a su canal de Todo un Poco. Esta semana les quiero decir que estoy muy contento porque pude hacer una entrevista, mi primera entrevista o, tengo que aclarar, mis primeras dos entrevistas. Estas fueron primeramente al señor Alejandro Hernández, una gran persona que es el gerente general del restaurante La Diana Cazadora en Echegaray. Este lugar es increíble como podemos ver aquí atrás, es un lugar familiar, van a tener más bien un agradable momento si van ahí, una comida excelente. Y como segunda entrevista tuve a Cheryl que también canta en este lugar y fue una entrevista magnífica, nos contó algo acerca de su vida, cómo le ha ido, cómo ha ido subiendo a través del tiempo con todo esto de la cantada, que no es una cosa sencilla, pero fue una cosa magnífica para mí el poder haber realizado estas dos entrevistas. Como siempre ustedes saben, siempre tengo una sorpresa para ustedes en mi canal. Al finalizar el video les voy a decir, además esta sorpresa ahora viene por parte de nuestro amigo Alejandro Hernández. Espero que les guste y vean el video hasta el final y van a poder ver qué es lo que les tengo de sorpresa. Como siempre, vamos ahí. Pues estamos aquí en La Diana Cazadora, en Manuel Ávila Camacho, 885, 885, con nuestro amigo Alejandro Hernández para servirte. Alejandro Hernández. Alejandro, ¿qué tal? Tú eres el gerente de la unidad. El gerente de la unidad. ¿Y qué tal este lugar? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Mira, de hecho la próxima semana es nuestro cuarto aniversario. Llevamos cuatro años funcionando, el 22 y el 23. Por aquí los esperamos. Entonces vamos a venir aquí el 22 y el 23 de mayo a festejar el aniversario de esta. ¿Qué va a haber esos días? Tenemos planeado ahí música viva, tenemos algunos shows, algunas sorpresas. Por parte de nuestros patrocinadores también regalos para nuestros clientes y a lo mejor la botana, como siempre. Muchas gracias, espero que también lo vean. Promuévelo. Aquí los esperamos. Te agradezco mucho, es un placer estar en este lugar y de verdad amigos, no dejen de venir a este lugar maravilloso, una comida excelente y un trato inigualable. Así que muchas gracias una vez más y nos esperamos pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Cheryl. Es un gusto estar aquí contigo y de verdad un placer. ¿Qué te hizo llegar a esto de la música? Bueno, pues primero que nada buenas tardes a todos los que nos siguen aquí en tu blog, es un placer estar bien. Respondiendo a tu pregunta que me hizo llegar a aquí, gente como tú, que me obligaba a cantar. Pues yo no quería ser cantante, siempre me gustó cantar, pero nunca frente a la gente. A ver, cuéntanos una anécdota de esas que te dejaron marcada. Recuerdo que trabajaba con una de mis primas y le pedí de favor en una fiesta, por primera vez así textualmente. Sí voy, pero te pido que nadie me pase a cantar. Y casualmente, ese día que nadie me lo pidió, canta. Como que fue mi primer encuentro ya más firme con la música. O sea, fue la primera vez que estando en una fiesta me sentí cómoda. Canté una canción que, por cierto, recuerdo cuál fue, que es la de Si quieres verme llorar. Y fue como una canción de inicio y sin querer. Pero, ¿sabes? Hay cosas que nunca olvidas, como eso en particular. Sé que fue esa canción y que disfruté cantarla por primera vez sin la presión familiar de que tenía que hacerlo. Y, bueno, esa fue una de las mejores anécdotas. Y te dejó marcada. Y de ahí, ¿dónde salió el paso ya para que te dedicaras completamente a eso? Pues, uno de mis hermanos, este, él se dedica al rock. Y ya lleva muchos años con sus grupos. Él es todo lo contrario. Él es una bomba de energía. Canta, se avienta a la gente. Bueno, entonces, tuvo una de sus primeras presentaciones como, digamos, de forma profunda. Profesional. Y nos invitó a, pues, bueno, a ver su debut formal, ¿no? Y, pues, para variar, mientras cantaba y hacía su presentación, pues, me invitaron, me cargaron hasta el escenario. O sea, me cargaron literal. Y, pues, bueno, me quedé ahí frente a la gente, pasmada, unos minutos, sin poder ni, bueno, ni iniciar la canción. Al final me decidí a hacerlo. Me dio muchos nervios. Y, bueno, terminando la presentación de mi hermano, las felicitaciones y todo, resulta que el dueño del bar y el líder del grupo de mi hermano me invitaron a participar ya de forma profesional. Obviamente, decliné la invitación. Les dije que yo no era cantante. Y, no sé, simple y sencillamente un día desperté y dije, hazlo. O sea, con miedo y todo, y dije, hazlo. ¿Y todavía recuerdas más o menos qué fecha fue eso? Entre el 2004, me parece, 2005. O sea, estamos hablando ya casi 13 años. Dinos uno de los lugares más importantes que a ti te hayan llenado. Casualmente la que creo que es la mejor presentación en cuanto a satisfacción personal, que de verdad me sentí honradísima, es reciente. Apenas fue en diciembre. Tuve la invitación y la oportunidad de ir a cantar en privado para el doctor José Narro, el exrector de la UNAM, que también ha sido secretario de Salud. No cualquiera puede decir que alguien como el rector José Narro estuvo llamándote personalmente. Eso me parece increíble. Además, no eres como cualquier cantante que dice, voy a cantar una canción en inglés y vamos a decirlo como es. Y empiezan con el guachupiruliru, tú sí lo cantas en inglés, porque además de todo, déjenme decirles, Cheryl es una gran cantante en inglés porque habla muy buen inglés. Entonces, eso me parece también genial de ti. Cuéntanos un poquito cómo aprendiste tú el inglés también. Pues, afortunadamente tuve la oportunidad de que mis papás, cuando estuvimos pequeños, nos metieron a una institución bilingüe, pero con un grado de inglés impresionante. O sea, yo de las seis o siete horas que cursaba, tres eran en inglés. La verdad es que me da gusto mencionar en esta entrevista, tuve una maestra que, para que lo sepan, la profesora Mariana Vélez Cuevas, hasta la fecha conservo la amistad con ella. Ella ya me conoce desde que tenía seis años. Tengo ahora 39 años. También ella fue uno de mis primeros encuentros con la música y el inglés. Precisamente, ese tipo, esos géneros musicales, el oldies, que tanto me gusta, yo creo que en parte se los debo también a ella, además de mi familia. Oye, qué increíble. Entonces, lo voy a poner en perspectiva. Desde los seis años, tú tienes contacto con el inglés y con la música. Pues justamente eso pienso, que yo tuve encuentros con la música todo el tiempo en mi vida. O sea, también compartir esto con mi familia, el orgullo que tienen de haberme tenido fe desde niña y estarme diciendo canta, canta, canta. Y quiero decirte, yo como tu familia y como tu admirador, estoy completamente orgulloso de ti porque has hecho una gran carrera y día con día te has superado más. ¿Hay una canción en tu vida que sea especial, que te traiga algún recuerdo especial, que te guste cantar? O a veces hasta nos cuesta trabajo cantarla, ¿no? Porque es una canción que te llegue. ¿Tienes alguna así para ti? Una que me cuesta trabajo cantar siempre, 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 es una canción del señor Marco Antonio Solís. Si te pudiera mentir. Es la última canción que le cantó en vida a mi abuelita. Mi abuelita ha sido la persona, además de mi madre, por supuesto, la persona más trascendental en mis afectos. Qué padre que tu abuelita haya sido una persona de estas que dejan ejemplos tan grandes y esto podemos verlo ahora, en la persona que eres tú. Y yo quisiera saber, estás en un lugar que se llama La Diana Cazadora. Esto para que lo sepan mis suscriptores y las personas que vayan a seguirte también. En La Diana Cazadora te estás presentando, ¿qué días? Un horario de inicio, que es a las 7 y pues nos vamos como Don Vicente, ¿no? Hasta que la gente deje de aplaudir. Nosotros somos felices compartiendo ahí con la gente. La atención, el servicio, bueno, es un lugar increíble. La verdad creo que es muy cálido. Estamos también en otros lugares más. Pero ahí es como nuestra casa base, ¿no? También, obviamente, nos dedicamos todos los fines de semana a eventos particulares. Vamos a lugares privados. Ahorita yo espero que nos dejes tus números de contacto, tus redes sociales, para poderlas plasmar aquí. La gente que quiera contratarte, por supuesto, van a escuchar esa maravillosa voz. Fíjenme, les digo, amigos, que es, yo le digo que como Manuela Torres, la voz que nació para cantar. Porque tu voz inspira. Eso es lo importante de un cantante. Que la voz de la persona inspire a los sentimientos que tenemos adentro. Entonces, Cheryl, de verdad, estoy muy agradecido contigo. Pero te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros. ¿Tienes algo más que decir? Me gustaría que le dijeras algo. Porque, por supuesto, te va a ver mucha de tu gente, lo cual a mí me parece muy bonito. ¿Qué le quieres decir a tu público? Pues me gustaría decirle a la gente, primero que nada, al igual que tú, estoy agradecida, pero de mi vida entera. Esta carrera me ha dado todas las bendiciones y el cariño de tanta gente. Les agradezco, pero infinito, a Dios, a la vida y a toda la gente que siempre hay que escuchar, aunque sea un minuto de mi voz. Es un honor estar en tu blog. El honor es para mí, muchas gracias. Al contrario, gracias por tomarse el tiempo de hacer esta entrevista. Esta es su casa siempre, para de todo un poco y para todos los que gusten, bueno, están en su casa. Gracias por haber estado con nosotros. De verdad, es muy, muy placentero para mí haberte hecho una entrevista a ti. Ser la primera entrevista en mi canal, porque eso quería yo. A una persona tan importante como tú, que fuera mi primera entrevista, te agradezco este tiempo contigo. Es un honor, es un placer y que está la primera y que vengan muchos éxitos más. Y esperemos que, bueno, haya muchas entrevistas. Gente que desea estar en tu blog va a haber muchísimas. Es un placer y que tengan excelente tarde. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, es mi primo. Lo amo. Mi prima. Gracias. Hasta luego. Pues bien, amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Este video fue, como saben ustedes, entrevistas a el señor Alejandro Hernández y a la señorita Sherry Rosero. Este video fue maravilloso. Estuvimos en un lugar increíble. Espero que también les guste. Acuérdense que todo lo que yo hago siempre es un poco de cultura y nuestra cultura en México es ir a ese tipo de lugares, escuchar música y la música, como siempre lo he dicho, es cultura. Entonces, ahora vamos a hablar del premio. Esta semana el señor Alejandro Hernández nos ofreció el 15% de descuento a la persona que gane en el video. ¿Cómo van a ser las bases para el concurso de esta semana? Esta semana tenemos, o les voy a dar hasta el miércoles 29 de mayo, que es el próximo miércoles, el que me enseñe más likes dentro de mi video. Si pueden, suscripciones, ya saben que me las pueden mandar ya sea aquí mismo a YouTube o me las pueden mandar a mis redes sociales en Facebook, sobre todo. Me mandan las capturas de todos sus likes, de los likes que hayan conseguido. El que más haya tenido likes, por supuesto, tengo que aclararlo. Me mandan primero. Yo ya tengo el miércoles 29 de mayo, tengo en YouTube, me ponen, tengo tantas. Y yo las reviso en YouTube, las capturas de pantalla de los likes que ustedes hayan obtenido para este video. Así mismo, si lo pueden mandar en YouTube, sería genial. Me mandan todas estas y el que más haya obtenido para ese día, para el miércoles 29 de mayo, es el que será el ganador de este 15% de descuento en la diana cazadora de Echegaray. Como saben, esto lo vuelvo a repetir, me lo ofreció el señor Alejandro Hernández, una maravillosa persona. Espero que les haya gustado y una vez más, como siempre les recuerdo, suscríbanse y, muy importante, sueñen, nunca dejen de soñar. Alcancen sus sueños, porque alcanzar sus sueños es llegar a la meta. Los veo la próxima semana. Gracias. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo, que tu amor estoy perdiendo. Y sin ti voy a morir.